¿Qué tal amigos? ¿Cómo estén? Yo soy Andy o Ghost o como quieren llamarme y hoy estamos en un nuevo video más, en un nuevo video más para mi canal En el video en ver en el título, hoy nos encontramos en un super mega sorteo de un teclado y un mouse gaming, ¿vale? La verdad es que es un pedazo de teclado y un pedazo de mouse, lo cual está totalmente bestial, ¿vale? Y la verdad es que el sponsor de mi amigo Pietro está gastando un montón de dinero para poder traerles este sorteo a ustedes, ¿vale? ¿Y qué más que podrían hacer ustedes que dejar un like a este video para agradecernos el esfuerzo para traer este sorteo para ustedes? Así que me encantaría en serio que dejaras tu like y te suscribieras para ver contenido parecido a este en serio Ya que es una forma de agradecernos por traerles este pedazo de sorteo, ¿ok? Y como dije, como pueden estar viendo en pantalla, estaré viendo una pequeña review, un pequeño unboxing sobre lo que era ser este teclado y este mouse Y técnicamente es totalmente bestial, como pueden estar viendo, tiene luces multicolor, lo cual es aún mejor, ¿vale? Y es un teclado muy caro, un mouse muy caro Y la verdad, como dije, es una forma de agradecernos que dejes tu like, ¿ok? En estos momentos, sé que mucha gente estará diciendo Pero Andy, ¿qué tengo que hacer para poder participar en este pedazo de sorteo? Pues muy simple, lo único que tienes que hacer es lo que tienes que hacer en la descripción de este video Simplemente dejas de ver el video por un momento y te vas a la descripción de este video Le das a abrir más y ahí te va a aparecer un pequeño apartado que va a decir requisitos, ¿vale? Esto ahí lo que tienes que hacer son los requisitos que te aparecen en pantalla Y automáticamente estarías participando en este pedazo de sorteo, ¿vale? Cabe destacar que si te queda faltando, así sea un requisito o no cumples alguno de los que están en la descripción Quedas automáticamente descalificado de este sorteo Ya que la verdad es algo muy sencillo, simplemente tienes que suscribirte a un par de canales Y hacer otro par de requisitos Y ya estarías automáticamente participando Por lo que viene a ser un mouse y un teclado El cual le están valiendo mucho dinero hoy en día Y es algo muy sencillo, lo que tienes que hacer es, como dije, una forma de agradecernos Por traerles lo que viene a ser este video al canal Y a los canales de todos los que están participando, ¿vale? Este cara que esté sorteo, o mejor dicho el sponsor de mi amigo Pietro Es el que está dando lo que viene a ser este teclado y este mouse Por lo cual, en serio, estaría muy bien que nos agradecieras con un like, ¿vale? Como dije, los requisitos son muy sencillos Simplemente te vas a la descripción Te suscribes a los canales que te aparecen en la descripción Y lo que viene a ser cumple los demás requisitos Es algo muy sencillo, no te va a tomar ni 10 minutos hacerlo por completo Y pues nada chicos, la verdad es que es un video muy corto Me encantaría que este video lo petaran a like Para poder seguir trayendo sorteos como este, ¿vale? De cosas y a ver si les gusta Para poder seguir trayendo más videos como este, ¿vale? Y bueno chicos, yo soy Andy o Ghost, como aquí es llamarme Y poco más que decirle, chau todo el mundo, bye